¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo Red Sheet Podcast. El último. Llegamos. Lo logramos. Tenemos todas las posiciones analizadas. Lo vamos a tener después de terminar este episodio. Todas las posiciones analizadas antes del jueves. Las vas a poder escuchar antes del jueves. Así que nada, prepárate porque se viene la última de las posiciones que vamos a analizar. En este caso son la línea ofensiva, los encargados de defender al mariscal. La clase, el año pasado me acuerdo que tuvimos que hacer, separar lo que era tackles con interior offensive lineman, centros y guardias. Este año la realidad es que no vale la pena separar por ambos canales, ya que no creemos que valga realmente la pena. Así que nada, aquí estamos ya listos para traerte todo lo que tiene que ver con toda la línea ofensiva. Empiezo a saludar a mis compañeros de tarea y como no podía ser de otra manera, estamos todos, claramente. Hoy está el trío original de Red Sheet. Arranco a saludar al CEO de Neujadel, al señor Agustín Espósito. Agus, bienvenido al último análisis posicional. Bienvenido a Red Sheet Podcast. ¿Cómo te va Fer? El placer de saludarte a vos, a nuestro compañero de siempre y a toda la gente que está del otro lado escuchando Red Sheet. Llegamos, como dijiste vos, así que estamos contentos realmente de poder haber analizado para todos ustedes cada una de las posiciones que tendremos en este Draft 2023 de la NFL. Un Draft que la decís vos, la digo yo, la noticia, que ya no es tan noticia, pero que hemos anunciado. ¿Cómo lo querés hacer eso? Decilo, Enzo, decilo, decía el dicho, ¿no? Vamos a estar transmitiendo, obviamente, el Draft de la NFL el jueves a partir de las 20.30, horario de la Argentina. Vamos a estar con todo lo que es la primera ronda en una transmisión muy similar a la que hicimos el año pasado, juntándonos y trayendo para vos un análisis, reacciones y, bueno, obviamente, poner en la lupa a cada uno de los prospectos que van a salir en la primera ronda del Draft de la NFL, que recordemos que este año va a tener 31 selecciones y no 32 por el pick que debió entregar a la Liga Miami Dolphins. Y, bueno, dentro de todo eso, el mundo Red Sheet llegó con los análisis posicionales y este es el último que tenemos para todos ustedes. Así es, a forfeteado, ¿no? En inglés sería la palabra, el pick de Miami en la Liga por motivos de índole, de diversas índoles. Por culpa de Tom Brady. No solo de Tom Brady, también estuvo John Payton ahí. Culpa de Lodo. Cuando tenés razón, tenés razón. Recordamos que se descubrió de que Miami habló con ellos fuera del periodo de tampering legal, por lo cual es quitada la primera ronda del conjunto de la Florida. Saludo a mi otro compañero de tareas, al tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina y en Sudamérica, Eisi, es él, al que venís a escuchar realmente. Agustín y yo somos como un extra, pero vos lo venís a escuchar a él, al señor Juan Martín Ramallo, al Puma. Puma, bienvenido a Red Sheet Podcast. No, no se tiren de humildes que sin las bases know-how y lo que es hoy en día no podría estar cimentada y todo este trabajo de Red Sheet no podría estar si no fuera por ustedes dos. Al final, la voz de la presentación hace mucho bien y bueno. Nada, creo que esto que estuvimos haciendo durante tres años que fue Red Sheet y más que nada por ahí me pongo un poco melancólico. Tampoco vamos a exagerar con las palabras ni con los recuerdos, pero al final esto es algo que viene hace bastante tiempo. Tiempo de lo primero que tuvo, ¿no? Jader, ya lo he explicado varias veces. Lo primero, sí, siendo más fundamental, lo primero. Así que, nada, terminar otro año con el análisis posicional y esta vez, primero que nada, pudiendo cumplir con los tiempos, pero segundo, también pudiendo generar nuevas, diferentes voces y diferentes ideas, diferentes análisis de jugadores. Es algo que a este podcast le enriquece un montón y bueno, un orgullo por una parte, pero bueno, nada, vamos a empezar a hablar del draft, que es lo que nos importa. Correcto, han aparecido durante los últimos capítulos, diferentes voces, irán apareciendo durante el resto de la temporada también nuevas voces, porque así somos y así esto es lo que nos ha traído la fusión con los chicos de Unzoner para crear este enorme super medio que es en este momento KnowHeadle. Nos matemos ya con los análisis, con los diferentes jugadores, AUS, como siempre vas a arrancar, nos vamos a Ohio State, nos vamos para hablar de un jugador junior, un ex, si no me equivoco, si no tengo mal en la cabeza, cinco estrellas, un reclutamiento de cinco estrellas para Paris Johnson Jr. Sí, tenés bien, y dependiendo a quién le preguntes, ex recluta top en su posición en la clase, no solo eso. Para 2.47 Sport, por ejemplo, es el 1, para 10 pines es el 2 de su clase. Mirá, mirá. Sí, en Paris Johnson, estamos hablando, un jugador que... Algo de Paris, la mediática, vamos a ver el apellido ahora, quise tirar el chiste, pero vamos a ver el apellido. Paris Shilton, algo de Paris Shilton. Paris Shilton, ahí está. No, 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 y nada que ver tampoco con la ciudad francesa, muy bonita. Pero nada, Paris Johnson es alguien con bastante hype desde el momento en que llegó justamente al fútbol americano colegial. Alguien que en su tiempo, justamente en el fútbol college, permitió tan solo siete capturas en sus tres años. Además, teniendo en cuenta que Paris Johnson ha iniciado, o inició en realidad, en su carrera, 23 juegos de manera consecutiva de la temporada 2021. Así que, es alguien con muchísima experiencia y esto también es algo que, sin dudas, le va a aportar a su currículum de cara al draft. Y bueno, tiene ciertas implicancias eso también porque es un jugador muy, muy inteligente, un líder natural, si se quiere decir, dentro del campo de juego. Que puede guiar los bloqueos de la posición de tackle. Las fuentes hablan acerca de un líder también por fuera del campo de juego. Un jugador, más que jugador, una persona bastante abocada, con una fundación desde que tiene 17 años. Y que ha intentado ayudar a gente de su pueblo desde esa edad. Así que, estamos lidiando, entre muchas comillas, con un personajazo. Y que, bueno, volviendo a lo que es, dentro de lo que hace, dentro del campo de juego. Es lo que buscas, básicamente, en uno de estos linieros que, básicamente, pase por encima a los defensivos. Es muy bueno finalizando. Básicamente, no se quiebra ante situaciones donde, tal vez, su leverage no es el mejor. Y trata siempre de ganar en cuanto a cuerpo en la jugada. Sale muy rápido, una vez sale la pelota. Tiene la flexibilidad, además, de poder mover la cadera hacia el costado. Y evitar que lo ataquen, justamente, por el edge. Ha mostrado, realmente, cosas interesantes en lo que es el apoyo al juego terrestre. Alguien que, como decía, puede liderar tranquilamente los bloqueos dentro de una ofensiva. Y que es lo suficientemente atlético como para moverlo al segundo nivel. Algo que es bastante interesante, si se quiere, dentro de un jugador. Porque, bueno, tiene su corpulencia física bastante interesante, ¿no? Mide 6'6", pesa 300, 13 libras. O sea, es un ser humano grande, por ponerle una palabra a Paris Johnson. Pero que se puede mover muy bien dentro del campo de juego. Buenos instintos también para reconocer por dónde podría llegar a venir una carga por parte de la defensiva. Creo que ha mostrado mejoras a lo largo de toda su carrera a la hora de moverse en cuanto al fútbol. En cuanto a no dejar los pies quietos, si se quiere, cuando tiene que posicionarse. Y, justamente, generar fuerza desde el tren inferior a la hora de los bloqueos. Ha mejorado también la manera en que posiciona las manos. Y creo yo que lo que más impresiona, como veníamos hablando de Paris Johnson, es cómo lo puede mover uno dentro del campo de juego, ¿no? Johnson, que desde la posición de tackle puede salir a bloquear hacia afuera. Puede evitar el edge, puede reconocer el blitz, puede aguantar cargas que vienen desde, justamente, a algún sector de la defensiva. Esto como todo lo positivo. Creo que, en líneas generales, es un prospecto bastante completo, si se quiere, en ese caso. Pasando a sus debilidades, si se quiere, a veces se puede encontrar, más allá de su tamaño, algo perdido en el uso de su cuerpo. En el sentido de que, tal vez, le ganan de movida en un bloqueo, por ejemplo, y termina perdiendo el balance y siendo un jugador que está hasta casi de más en la jugada o generando que un espacio se cierre donde él mismo debía abrirlo. Así que, en esas cosas creo que tiene que ser más consistente. Es alguien que creo que no va a ser de gran ayuda en situaciones de, por ejemplo, corto yardaje debido a su altura y de la pérdida del Everage, que eso te da un jugador de vuelta muy, muy alto. Creo que también podría ser un mejor trabajo en cuanto a evitar el pass rush. Deja mucho que se le vengan al cuerpo, más allá de que él tenga la fortaleza de poder aguantar una primera embestida. Si un pass rusher tiene un plan de ataque sabiendo que, por ejemplo, Perry Johnson puede llegar a contenerlo en una primera instancia utilizando fuerza, bueno, si utiliza un poco de habilidad, el pass rusher puede o pasarlo a Perry Johnson dejándolo mal parado en el sentido de no colocó bien las manos capaz o lo recibió muy encima al defensivo o generando, si se quiere, alguna penalidad. Ha tenido algún problema con eso durante su carrera y tiene que ver con eso, con que no termina de finalizar, si se quiere, los bloqueos a la hora de defender el pase. Esto también hay algo de falta de experiencia en la posición. Jugó tan solo un año como tackle, tuvo que moverse desde el interior de la línea hacia el exterior. Por ende, yo creo que la altura podría ser un imposibilitante de esto, pero no veo con malos ojos que Perry Johnson pueda eventualmente moverse hacia el interior de la línea en caso de que su exterior o su experimento por el exterior no funcione. Pero en línea generales me parece un muy buen offensive tackle. No tengo bien definido realmente quién es el uno, está entre él y otro nombre, pero sin duda todo lo que es lo físico, si se quiere, de Perry Johnson, creo que tranquilamente tenemos un prospecto calibre NFL, por eso se habla de él como un pick top 10, probablemente lo que va a ser este próximo proceso colegial. Está muy trabajado como alguien que va a aportar enseguida al juego terrestre y puedo dilucidar algunos equipos que se beneficiarían un montón de un perfil como Perry Johnson en su línea ofensiva, pero necesita todavía trabajo para convertirse en un mejor bloqueador a la hora del pase. Muy bien, ahí pasaba entonces el análisis de Agus de Perry Johnson. Nos metemos con el próximo nombre, nos metemos con el Pumita. Seguimos por ahora con los offensive tackle, la verdad es que dominan dentro de los pocos nombres que sacamos, dominan los offensive tackle. Nos vamos hasta Northwestern, nos vamos hasta los Wildcats, de donde el Puma nos va a contar por qué. Seguramente se ha elegido en primera ronda, calculo, Peter Skoronsky. Sí, jugador a mi gusto, sin lugar a dudas de primera ronda, a mí el tackle que más me gusta desde lo que viene siendo lo técnico. Al final con Perry Johnson, como hablaba Agus, es muy fácil proyectarlo y ponerlo como uno de los mejores tackles que puede llegar a ser en la NFL por su capacidad atlética. Un montón de factores que son más físicos, son más de longitud, de movimientos, que, bueno, son limitaciones que tiene Skoronsky, pero que, bueno, todavía no quiero entrar demasiado en detalles. Primero voy a ir con lo positivo y que es lo que me fascina de él. El gran trabajo que tiene en cuanto a la técnica. Es alguien que, en cuanto al uso de sus manos, en cuanto a lo que debe hacer en un bloqueo, en cuanto a cómo debe leer la jugada, es alguien que se lo ve con una gran capacidad para pensar y ejecutar la jugada. No es algo fácil, el jugador puede pensar, sobre todo en un tackle, en un tackle que tiene que actuar tan rápido y tiene que pensar en tan poco tiempo. Puede pensarlo en poco tiempo, pero del pensamiento al hecho, hay una gran distancia y Skoronsky esto es algo que casi lo tiene adquirido por la buena capacidad que tiene de ejecutar la jugada. Siendo un poco más precisos, cosas que me gustan de él en cuanto a su técnica, el uso de sus manos en el run block es alguien que coloca muy bien los brazos y que además lo acompaña con un muy buen uso de sus piernas para liderar el bloqueo y para, básicamente, dominar al defensivo. Es alguien que tiene sus pies muy activos y esto no solamente lo vemos en el juego por tierra, sino también en el juego por paz. Pero creo que en el juego por tierra explota todas sus virtudes en cuanto al tema de fuerza, en cuanto al tema de lecturas, en cuanto al tema de uso de brazos y uso de pies para generar gaps en las situaciones de acarreo. A mi gusto es un generador de gaps. No sé en que termine de dominar al 100% por fuerza, por técnica, por todo, pero sí que el estar un paso más adelante de la jugada le ayuda mucho para anticiparse y para realizar el bloqueo y, bueno, para terminar ganando la jugada. En cuanto al juego por pase, es alguien que hace un uso bastante prolijo y consistente de sus pies. Tiene un kick slate que lo utiliza con consistencia. Es alguien que además, lo que dije antes, el tema del footwork y que además busca ser inteligente, ser tranquilo en el uso de sus manos, no hacer braseos ni falso. Entonces, fue muy prolijo en ese tipo de situaciones. Y ahora, pasando más al tema, los puntos negativos que tiene, a mi gusto, son muchos, pero limitaciones físicas, lo puede evitar la... No sé si la carrera, la curva de crecimiento o desarrollo dentro de la NFL. Y para el mayor limitación es el tema de su movilidad. A ver, muchos hablan del tema de sus manos, sus brazos, mejor dicho, tiene brazos pequeños. No creo que sea su mayor defecto. Creo que es alguien que ha demostrado tener las capacidades técnicas y de IQ para tapar este tipo de deficiencia en cuanto a lo que se espera de un left tackle. Pero creo que el tema de su movilidad sí que lo veo como un mayor problema porque hay movimientos que le cuesta realizar. Y por ahí muchas veces el tape los logra tapar por el buen uso de sus pies, por lo prolijo que es, por todo, pero que cuando la jugada se le va un poquito de las manos, pierde el matchup por no tener ese físico que le permita en un momento u otro volver a la jugada. Otro para mí de los grandes problemas es el tema del anclarse para frenar el pass rush. Muchas veces el bloqueo en juego por pase lo termina realizando en bastante tiempo y él se lo ve constantemente activo. Esto es algo muy positivo, pero al mismo tiempo demuestra que no es alguien que pueda frenar al defensivo y dejarlo estancado. Y a mi gusto es un defecto porque al final el tackle ofensivo lo que tiene que buscar la gran mayoría de veces es no solamente frenar al defensivo, sino desactivarlo. Y a Skorovski le cuesta desactivar al jugador rival. Y después, el tema de la fuerza para mí es un problema, sobre todo en la NFL. En la NCAA pudo mostrarse como un bloqueador potente en el juego por tierra, por ejemplo, que es donde mejor vemos su fuerza, pero tengo mis dudas de si va a poder ajustarse a la NFL. Lo mismo con el tema de su paciencia. Muchas veces los vemos tranquilos, pero al final es alguien que se lo ve tranquilo porque se lo ve con el total control de la situación. Y en la NFL muchas veces no vas a tener la situación, no vas a tener la consistencia, sobre todo cuando físicamente no... O cuando ni siquiera físicamente, cuando no sos alguien que lleva tantos años o que no logra hacer pie de forma consistente en la NFL, y además no tenés esos traits físicos que te ayudan a tapar o a cubrir ciertos... ciertos defectos, ciertas deficiencias, mejor dicho, en la jugada, los podés pagar caro y se lo puede empezar a ver con otro tipo de toma de decisiones o con otro tipo de toma de momentos que... para mi gusto es lo que más me alarma o más me preocupa de él porque lo que digo, en la NCAA pudo dominar, se lo vio tranquilo, se lo vio en situaciones en las cuales él se veía como el dominante por todo lo que he marcado, pero que en la NFL si no dominás a la primera y perdés, y en la segunda también perdés, lo quiero ver en ese tipo de situaciones, que en la NCAA casi que no las tuvo por esto que digo de un constante dominio en el juego bloqueando a defensivos rivales. Muy bien, ahí pasaba entonces Peter Skoronsky, el hombre de... Uy, se me fue, perdón. El hombre de Northwestern Wildcats. Seguimos adelante en este análisis posicional de línea ofensiva. Volvemos con el señor Agustín Espósito. Nos vamos en este caso a Georgia, nos vamos a los Bulldogs, a uno de los grandes equipos de estos últimos dos años sobre todo, o al gran equipo de estos últimos dos años, para que Agustín nos cuentes qué es lo que tiene Broderick Jones que lo va a llevar a ser un jugador de NFL. Uno de mis prospectos favoritos en cuanto a lo que me intriga, qué es lo que pueda llegar a ser Broderick Jones en el siguiente nivel. Bueno, Fer, hablábamos acerca de Wayne Gray, si se quiere, de Paris Johnson cuando ingresó al fútbol americano colegial. Si uno analiza a Broderick Jones en ese sentido, el número uno de la clase para ESPN y el número tres de la clase para 247 Sports en cuanto a lo que es su posición y prospecto unánime, cinco estrellas, ¿no? Llegó con alta estima a los Bulldogs. 6, 5, 311 libras son las medidas que ha marcado Broderick Jones en sus últimas ediciones y en cuanto a lo que es el prospecto en sí, hay que hablar de alguien muy, muy fuerte realmente desde la línea, brazos muy fuertes a la hora de también empezar los bloqueos. Es muy raro ver a Broderick Jones perder una vez uno queda atrapado en los brazos que de paso decir también largos brazos lo cual le ayuda a la posición. Creo que es muy difícil salir de ahí y es por eso que él puede generar movimiento y generar gaps por su parte con tan solo justamente el movimiento que tiene con el movimiento y la fuerza que tiene tanto con sus brazos como con las piernas es muy ágil hablando del uso justamente de las piernas es muy ágil a la hora de hacerlos muy agresivos con sus manos y es de iniciar el contacto primero y iniciarlo de buena manera darle una bienvenida a la jugada al defensivo es muy cerebral también creo que entiende muy bien a la hora de identificar hacia dónde tiene que ir su bloqueo toma buenos ángulos a la hora de participar como alguien que se mueve durante una jugada terrestre tiene una muy buena no sé cómo traducirlo esto realmente acá tengo anotado que es Phil pero como que él siente cuando tiene que ayudar un compañero y dar una mano justamente con otro bloqueo cuando ha o ha finalizado el suyo o la carga no ha entrado por su lado realmente ha sido alguien que que se ha se ha movido muy bien también durante su carrera colegial tiene muy buena velocidad tiene también un pasado como jugador de básquet es más leía no me acuerdo si fue ayer o anteayer que en realidad lo que él quería hacer era jugar al básquet y que bueno se terminó dando cuenta que también servía para hacer ala cerrada en principio y después terminó en su último año high school moviéndose a la posición la gran Tyler Murray exactamente pero bueno con con menos plata de por medio no no fue una primera ronda del draft de la NBA pero Derek Jones bueno toda esta etapa de básquet y su etapa también como a la cerrada le ha permitido ser un jugador que demuestre de su velocidad y de su autenticismo dentro de el campo de juego jugó como el left tackle en el 2022 y más allá de que es su única temporada jugando en esa posición no permitió ninguna captura realmente increíble por parte de 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 Broderick Jones es muy físico creo que es todo un poco redundante si se quiere porque el juego de él termina siendo termina siendo físico básicamente y lo puede ganar en cuanto a potencia pero también demuestra el atleticismo para moverse y para permitir ser movido incluso por los coordinadores y que se le dé la oportunidad si se quiere de jugar en otros lados en el campo de juego que hay que destacar como negativo creo que es un prospecto que todavía no está terminado es algo impaciente a veces en el intento justamente de generar el primer golpe termina termina quedando mal parado por un buen plan del pass rush tiene que trabajar todavía lo que es su técnica la protección del pase más consistente con todo lo que es su leverage e incluso tiene que te diría ser más activo con los pies algo que me sorprende de alguien que es relativamente activo en líneas generales con su juego pero se pone estático a veces con sus pies y eso es algo que tiene que cambiar y mi duda con él bueno antes de marcar mi duda con él también hay que decir que solo tuvo 22 partidos iniciados en su carrera colegial lo cual para alguien que si no me quiero bueno que es alguien joven es un sophomore da las claras de que tiene todavía espacio para justamente mejorar en cuanto a la técnica y a no ser tan agresivo y no precipitarse a la hora de los bloqueos pero algo que creo yo que me parece interesante acerca de él es que todo esto no necesariamente lo debería trabajar como left tackle esta es la principal debilidad entre comillas si querés que Broderick Jones sea tu tackle izquierdo yo creo que hay potencial ahí yo creo que eventualmente si se lo trabaja de buena manera y lo que siempre decimos todo depende para estos chicos a veces el ambiente en el que terminan rodeándose dentro de la NFL el equipo donde terminen cayendo y el coaching staff que los agarre pero en caso de que sea uno bueno tenés un left tackle y en caso de que no sea uno tan bueno creo que es alguien que podés desarrollar o en el lado derecho de la línea creo que está preparado para hacerlo digamos protegiendo el lado fuerte del mariscal o moviéndolo al interior ¿por qué no? es alguien que creo que da con la altura da con el peso y que de vuelta si se lo trabaja técnicamente y se lo lleva de a poco Broderick Jones puede convertirse en un muy buen jugador de NFL a mí me da la sensación de que Jones tiene uno de los techos incluso te diría más altos de toda la clase y no estoy hablando de los offensive tackles en particular sino de toda la clase en general de este draft pero es alguien a quien todavía hay que corregirle hay que marcarle algunas cosas y que creo yo que deberá no sé si mejorar es la es la palabra pero sí perfeccionar de cara a lo que será su carrera en la NFL particularmente en mi caso estoy ansioso por saber dónde puede llegar a caer Broderick Jones creo que lo voy a demostrar un poco cuando lo seleccionen el jueves porque es un prospecto que me gusta mucho y te diría que incluso solo por ese upside es para mí el tackle más interesante de esta clase no es el mejor ahora pero tranquilamente podría ser el mejor cuando esté todo dicho para todos estos chicos muy bien ahí pasaba entonces Broderick Johnson nos metemos en el último de los cuatro nombres principales que solemos traerles en estos análisis posicionales Puma el primer interior offensive lineman que del cual vamos a estar hablando hasta ahora habían sido tres tackles este va a ser el primer interior centro él recién cuando estábamos hablando preparando preparando este episodio decías el mejor centro de la camada yo por lo que he estado viendo y leyendo apunta a que puede ser centro titular desde el día uno que es lo bueno que tiene John Michael Schmidt para el equipo que lo draftee el próximo jueves voy a contestar primero y antes de hablar del jugador lo que hay no fue una pregunta fue una afirmación pero a la cual yo quiero darle esa doble afirmación que es alguien que sin lugar a dudas va a ser titular desde el primer momento en la NFL yo por lo menos tengo muy pocas dudas que en que Schmidt al equipo que llegue va a ser el centro titular se va a convertir no sé si en el líder porque a ver tampoco le veo la proyección que por ejemplo en su momento sí que yo sentía y creía que tenía Creed Humphrey el centro que hoy en día está en en Kansas que me parecía alguien un jugador realmente merecedor de primera ronda merecedor de ser un pick alto dentro del draft a pesar de que la posición no es muy valorada la del centro en cuanto a capital del draft creo que después como global la la posición de centro sí está muy valorada pero al mismo tiempo se pueden encontrar buenos centros o por lo menos las experiencias en el draft son que se pueden encontrar buenos centros a partir del segundo día no es necesario apostar por un centro en primera ronda y por eso creo que cualquiera puede tirar la pelotita hacia atrás sí bueno cualquiera puede tirar las pelotitas hacia atrás pero no cualquiera puede puede ordenar o puede ser líder de una línea ofensiva y y sobre todo ser un buen bloqueador muchas veces lo que por lo menos mi experiencia y esto es un pequeño apunte mi experiencia analizando centros me encontré que la NFL muchas veces valora más el centro que ordena al resto que ayuda a su coreback que es el líder de la línea ofensiva y que quizás como bloqueador no es alguien que sobresalga es alguien que hace un buen trabajo que lo ayudan en dobles bloqueos que tiene algunas algunos pequeños problemas para bloquear pero que la NFL aprecia mucho dentro de su centro titular que sea eso el líder de la línea ofensiva y creo que en el Smith tenés a tu líder es alguien que se ha hecho cargo de esta línea ofensiva de Minnesota durante muchos años y la ha hecho la ha convertido en una línea que a mi gusto ha logrado ser bastante consistente a pesar de que los resultados no fueron consistentes durante estos años que él estuvo en Minnesota sí que hay que mencionar que la línea ofensiva ha hecho un gran trabajo en los en el equipo de Minnesota y por el cual creo que hay que hay que darle un mérito importante a Smith que siempre estaba ahí siempre era lo notabas como el líder y además es alguien que cuando empezás a ver su tape notas que tiene un IQ fútbol alto y esto es algo que es a mi gusto indispensable a mi gusto y creo que a la NFL también es indispensable dentro de un centro pero además de esto tiene muchas virtudes en cuanto a su bloqueo primero su movilidad es alguien que se mueve bastante bien lateralmente es alguien que no tiene mayores problemas para hacer un ajuste en cuanto a quizás una jugada que estaba que empezó leyendo un tackle y terminó bloqueando al otro donde él era el jugador de línea que quedaba libre entonces tenía que ver cuál guard estaba en peor situación y la lateralidad que tiene lo ayuda muchas veces a llegar bien a la jugada además otro de los grandes virtudes y creo que es muy importante en un centro es el tema del primer punch es el tema de haces el snap y estás ahí con las manos arriba y das un buen golpe porque es muy fácil que un centro en todo ese movimiento pierda su matchup muchas veces suele suceder sobre todo contra no obstacles que tienen un get off explosivo que tiene un get off rápido lo pueden terminar dominando y Smith nunca se vio en este tipo de situaciones y creo que tiene mucho que ver con la buena técnica para bueno es eso tirarle el balón hacia atrás pero hacer todo bien después estar atento ser rápido en el uso de las manos ser correcto en el uso de las manos y además ser fuerte creo que es alguien que tiene las capacidades en cuanto a la fuerza en el tren superior y en el tren inferior del cuerpo para soportar a una embestida de un defensive tackle obviamente en situaciones en las cuales por ahí no no lo espera siempre es complicado pero cuando tiene que enfrentarlo de frente tiene sus argumentos de físicos para para responder y para terminar ganando ese matchup además creo que es alguien que se lo ve bastante tranquilo en el uso de sus manos sobre todo no sobre todo lo vi bastante parejo en cuanto al pass pro y en cuanto al run block creo que es alguien que te da te ofrece un buen una buena un buen trabajo en buen o muy buen trabajo en ambos lados lo destaco un poco más en el juego por tierra sobre todo por lo que hizo la última temporada es alguien que contribuyó y para mí fue factor importante para que esa ofensiva de Minnesota caminara por tantos partidos muy bien en cuanto al juego por tierra no solamente Ibrahim el running back del equipo hay que mencionarlo como factor importante para para sus números sino también a una línea ofensiva que le dio los espacios y Smith tuvo mucho que ver para esto ahora sí yendo un poco a los a los puntos negativos primero el tema es que creo que es alguien que tiene ciertos problemas cuando tiene que salir al segundo nivel o el campo abierto no se lo ve con la mayor movilidad o o agilidad mejor dicho para para moverse en esto en campo abierto después otro de los de los temas y que creo que esto sí es el tema más importante de mejorar es el tema de su 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 altura de juego no lo veo como alguien que tiene un centro de gravedad alto pero muchas veces juega alto y esto hace que quizás frente a defensive tackles que son un poco más pequeños o que son un poco más ágiles que fuertes pueda terminar perdiendo además en el juego por pase va a tener que terminar de pulir su uso de las manos ya que hay muchas veces que a ver como así hable muy bien de su primer punch también necesita el segundo y tercer tercer golpe para dominar al defensivo rival por si el primer golpe no lo frena tener otros recursos para poder frenarlo pero a niveles generales me parece un muy buen centro es alguien que yo no creo que sale en primera ronda por lo que digo la NFL no ve con tan buenos ojos agarrar un centro en primera ronda pero cuando lo elijan si lo elijan en segunda ronda en unos años podemos hablar como los mejores centros se van en segunda ronda como como Kelsey como Humphrey y Smith puede ser un gran centro dentro de la NFL por lo menos a mi gusto me gustó mucho su tape y me gustó mucho lo que vi en términos generales de lo que viene siendo marcar los boxes de lo que hay que tener para ser un centro titular y top en la en la NFL muy bien ahí pasaba entonces John Michael Smith Smith con Z una cara de tipo bueno John Michael la cara de tipo bueno si no lo conoces andá a buscar la foto cara de tipo bueno tiene realmente Smith ahí han pasado los cuatro principales nombres que teníamos para el día de hoy Paris Johnson Peter Skoronsky Broderick Jones y John Michael Smith nos metemos en nuestros extras Agustín para que nos cuentes mirando un detalle que de los seis nombres que hablamos hoy está dividido en dos conferencias tres son de la Big Ten tres son de la SEC no hay más liniero fuera de las dos conferencias y ahora vamos a volver a la SEC porque vamos a irnos a Florida a los Gators para que nos cuentes un poco sobre Osiris Torrens se va a poner contento nuestro compañero Fefa la veña de que vamos a hablar de un hombre de los Gators Torrens que pedazo de prospecto a ver dentro de lo que es la línea ofensiva interior yo creo que el único que tiene reales chances de salir en en la primera ronda es Osiris Torrens es a ver creo que la palabra es increíble Torrens 6,5 347 347 libras esto no es solo masividad sino también es fuerza y si uno analiza el tape tiene cuatro años como como alguien iniciando a nivel colegial más de 3000 snaps jugados te voy a preguntar a ver si lo sabes ¿sabes cuántas capturas permitió? cero cero más de 3000 snaps jugados cero capturas para Osiris Torrens es dominante realmente también en el juego terrestre es un finalizador encima porque todo ese poder que tiene lo utiliza para tirar al suelo justamente a quien sea que tenga enfrente las manos son muy fuertes y es muy constante a la hora de ubicarlas bien en los bloqueos tiene muy buena lateralidad muy buena velocidad lateral lo cual es algo que se busca en justamente guardias que pueda uno mover dentro de lo que es sus esquemas ofensivos es digamos viste que a veces hablamos por ejemplo de receptores que juegan más grande de su tamaño bueno este es alguien que juega un poco más chico de su tamaño pero en cuanto a la movilidad de sus pies es muy rápido para ser alguien de más de 300 libras esto es algo obviamente a destacar realmente casi que no no hay tantas fallas en su juego bueno algo que que podemos marcar también como positivo realmente es un prospecto como guardia derecho ha jugado tres temporadas ahí pero en su año freshman jugó como perdón como guardia izquierdo y también lo hizo bien como freshman probablemente sea el mejor bloqueador dentro de la clase en cuanto a lo que respecta a juego terrestre y como digamos bloqueador a la hora del pase también es muy bueno y creo que tiene también la anchura suficiente para justamente retener mucho del poder interior que puede llegar a venir de una línea defensiva que es lo que creo que bueno y otra cosa además de eso inteligente en el sentido de se entiende muy bien con los compañeros pero esto es algo que podríamos llegar a asociar con haber sido titular en esa línea durante cuatro años bien pasamos a lo negativo que realmente es poco por parte de los Cyrus Torrens y de vuelta creo que es alguien que dentro del inside offensive lineman que es una posición que sabemos que no tiene un valor tan de primera ronda pero que si se busca mucho como bien decía el Puma en el caso de los centros en particular durante el segundo día puede llegar a encontrarse perdido si se quiere ante rushers que sean más de la velocidad que entren más por ese lado en el juego tiene buena velocidad de Torrens y buena reacción inicial pero no es bueno acelerando o sea tarda en arrancar básicamente y no tiene ese motor como para imprimir una quinta marcha y poder realizar el bloqueo a veces queda muy alto cuando cuando tiene que bloquear decíamos Torrens no permitió ninguna captura pero en varias de estas jugadas permite a pesar de su muy buena fuerza que lo muevan un poco dentro de lo que es el rush y que bueno esto obviamente termine costando si se quiere para Florida que el bolsillo empiece a romperse no necesariamente va a ser quien quien permita que un rusher ingrese pero si puede llegar a quedar algo desbalanceado inicialmente por obviamente sacrificar un poco de poder por justamente estar muy alto a la hora de la de la jugada la la otra parte negativa si se quiere que se puede marcar de él que como decíamos es inteligente tiene mucha experiencia y eso le va le va a sumar y identifica bien qué es lo que tiene que hacer pero esa falta de aceleración puede llegar a costarle en en movimientos hacia adelante y también a la hora de reconocer un blitz o de por lo menos aguantarlo reconocerlo tal vez lo pueda llegar a hacer se ha visto poco que ha fallado en eso pero el tema es si logra aguantarlo de buena manera y evitar que ese bolsillo se rompa en líneas generales a mí es un prospecto que particularmente me encanta alguien que brilló incluso en el en el Senior Bowl y que ha sido seleccionado a Lola American en reiteradas oportunidades así que Osiris Torrens de vuelta me parece alguien que debería salir en los finales de la primera ronda y que creo que su valor está está ahí digo casi 50 partidos más de 3000 snaps ninguna captura cuerpo monstruoso en 6.5 330 libras hay un par de cosas donde preocuparse pero realmente Torrens me parece que tiene todo armado en cuanto a su técnica y a su físico como para convertirse en un muy buen guardia de derecho en la NFL muy bien ahí pasaba entonces Osiris Torrens se escribe Osiris con un apóstrofe nos metemos gran nombre gran nombre gran nombre sí sí debo decir que Osiris es un gran nombre nos metemos con el último nombre nos quedamos en la SEC para que el Puma nos cuente un poquito sobre el hombre de Tennessee Volunteers el hombre de los Volunteers el hombre de Tennessee el offensive tackle Darnel Wright fue una de mis sorpresas cuando cuando anduve scouting los tackles que vale decir es una de mis posiciones preferidas para hacer un scouting report es una posición que lo digo todos los años pero que cada vez que ves a un jugador o cada vez que te pones a ver una serie de jugadores vas aprendiendo cosas nuevas la posición tackle a mi me parece es de las más interesantes y a ver también hay un poco de ego de que es una posición que se me ha dado bien en cuanto a la calificación del jugador o en cuanto al grade del jugador y cómo lo terminó haciendo la NFL entonces algo de ego hay ahí pero también está en el disfrute de saber más o menos qué es lo que está buscando la NFL qué es a lo que a lo que se va ajustando los sistemas ofensivos modernos y lo que digo es una posición que a mí me parece muy interesante y de las más con Darnell Washington de Darnell Washington perdón Darnell Wright me encontré en él un tackle que quizás no cumple con todos los los boxes atléticos físicos sí pero atléticos no para jugar en la NFL para hacer un tackle consistente en la NFL jugar por muchas cosas va a jugar en la NFL pero para ser elite tenés que tener un físico un atletismo privilegiado y quizás ahí es donde Darnell Wright no le termine de dar ese salto para ser alguien por ejemplo de primera ronda creo que Wright puede colarse totalmente dentro de la primera ronda por muchas de sus virtudes que tienen y las voy a estar mencionando primero hablar de su de su físico es alguien que físicamente es dominante tiene una fuerza corporal no quiero decir que es nada más en los brazos porque también las piernas tienen mucha fuerza y lo que digo cuando lo ves en que busca el contacto cuando lo ves enfrentar a un defensivo notas la fuerza y la inmensidad que es él como como tackle por eso y una de sus grandes virtudes es su primer punch es alguien que sabe muy bien utilizar sus manos y ponerla sobre el defensivo además es bastante prolijo en el uso de sus manos creo que no es el más creo que todavía necesita cierta tranquilidad en algunos momentos pero es alguien que tiene consistencia dentro de su juego no me parece que sea el imperfecto me parece que sea alguien que esté totalmente pulido pero si es alguien que se lo ve tranquilo en varias situaciones durante el partido y esto es muy importante además lo veo bastante flexible en cuanto a esquemas esto es algo que no abre mucho ni quiero profundizar porque hablar un poco en términos generales pero la flexibilidad esquemática te da un montón de puertas dentro de la NFL a la hora de un draft y esto lo puede beneficiar mucho ahora lo que viene siendo hay otra de las menciones en cuanto al PASS Pro es el tema de su fuerza en las piernas cuando yo hablaba de más fuerzas corporales porque tiene fuerza tanto en los brazos como en las piernas y esto lo vemos a la hora de anclarse tanto en el juego por tierra pero sobre todo en el juego por pase cuando tiene que desactivar un defensivo cuando lo más o menos lo domina técnicamente y le gana el matchup lo anula ¿por qué? porque se ancla muy bien pone muy bien las piernas y además tiene la fuerza necesaria para dejar al defensivo estancado no dejarlo moverse más hacia adelante y que quede el bloqueo ahí frenado anularlo básicamente y esto es algo que me ha gustado mucho de él y ahora el tema del juego por tierra es otra de sus grandes virtudes sobre todo en el tema de que es alguien que puede generar en cualquier momento al final es físicamente tan dominante o tan fuerte que cuando se pone a bloquear puede convertirse en una arrolladora puede ser alguien que genere gaps en cualquier tipo de de situación que que bueno que es eso que en algún tipo de bloqueo en algún tipo de situación termina arrollando a la los defensivos rivales y además otro de de sus puntos de sus puntos fuertes es es el tema del uso de sus manos es bastante prolijo en cuanto al uso de sus manos en run block y esto es algo que lo lo ayuda bastante voy a ir ahí con ya pasando sus puntos negativos voy a hablar una pequeña cosita el tema de ya que estoy hablando del run block creo que su mayor problema en el juego por tierra es el tema de los ángulos de lo que muchas veces elige mal el ángulo y esto hace que cuando parece que va a haber una jugada donde domine completamente toma un mal ángulo y no termina llegando bien a la jugada y termina yendo desacomodado y esto lo perjudica mucho además y si yendo a la parte más fuerte o más importante en cuanto al tema de sus debilidades es que atléticamente y en cuanto a lateralidad no es alguien que tenga que tenga la mayor flexibilidad se le den ciertas rigideces en algunos movimientos y esto lo termina pagando con con que bueno muchas veces tenga que improvisar y que por ahí lo que había visto o pensado en la jugada lo que había leído no lo puede terminar ejecutando cosas que lo terminan lo que digo perjudicando bastante a la hora de realizar un bloqueo y después dos pequeñas cosas el tema bueno también es un tema físico pero el tema de los pies al tener tanta fuerza esa fuerza tiene un peso y ese peso se lo ve en el momento que mueve los pies se le ve yo lo pongo como pies pesados pero más que nada porque es eso porque hay veces que cuando el tackle tiene pies livianos se mueve con mucha facilidad entonces el cambiar de dirección el tener movimientos nada todo lo va generando con rapidez y creo que esto lo termina pagando con el tener tanta fuerza corporal lo termina pagando con que hay veces que el arrancar el movimiento lo primero que le cuesta es mover el pie son diferencias casi de milisegundos pero que cambian un montón la eficiencia de un tackle y lo último para mencionar es el tema de su footwork creo que todavía necesita mejorar mucho el tema de su técnica en el uso de sus pies sobre todo para acompañar mejor este tipo de cosas cuando vos no sos atléticamente no estás beneficiado atléticamente ni tenés esto de los pies livianos necesitas cubrirlo con otro tipo de cosas y una de ellas es con un buen footwork y Donald Wright me volví a equivocar Donald Wright tiene que mejorar el uso de sus pies para un uso más rápido un uso más eficiente y que todas estas pequeñas cosas que lo pueden convertir en alguien que sufra en la NFL muchas veces frente a defensivos más atléticos más rápidos las pueda cubrir porque lo que yo técnicamente en cuanto a fuerza en cuanto a inteligencia en cuanto a paciencia tiene un montón de virtudes como tackle o como lineo ofensivo pero también está la gran red flag de que lo pueden exponer muy fácil en la NFL porque él se tardó en adaptar a la NCAA pero cuando lo hizo casi que dominó ahora el pasar a la NFL es otro nivel y ahí es un poco más complicado adaptarse de a poco como él lo hizo en la NCAA Muy bien ahí estaba entonces Daniel Darnel ya que el Puma se convocó yo también Darnel Wright hemos hablado de los seis nombres que nos competían ¿sería la palabra? Corréjanme Agustín Espósito usted que es que nos competían Sí, sí, sí Sí, sí, ambas también Muy bien En esta noche Paris Johnson Peter Skoronsky Broderick Jones Jen Michael Smith Osarius Torrens y Darnel Wright Y de esta manera señoras y señores hemos terminado otro año de análisis posicional llegamos por segundo año consecutivo no voy a decir el dicho porque quedaría feo pero llegamos es lo único que tengo que decir a todos nuestros detractores que decían que no llegábamos ahí la tienen llegamos todas las posiciones analizadas como corresponde en esto que es Redshift y en esto que es Snowhade y si para y si no pudiste escuchar todos estos capítulos porque no tuviste tiempo porque a veces se nos van un poco de tiempo y no tuviste tiempo decime por qué todavía no te bajaste la guía que tenemos que está en nuestras redes sociales que vas ahí arroba NFL en abujada tanto en Twitter como en Instagram está fijada como el primer tweet como la primer como la la primer foto de nuestro feed en Instagram y te bajas la guía y ahí tenés todos los prospectos de los cuales hablamos y tenés la guía para ir leyéndola mientras nos mirás el jueves a la noche hablar de cada prospecto que sale te armé todo el programa ya está señoras y señores hemos llegado al final de este episodio de Redshift y de estos análisis profesionales iba a decir posicionales edición 2023 voy a saludar a mis compañeros de tarea arranco por el tipo que más sabe de Football College en la Argentina y en Sudamérica por el Pumita Pumita nada amigo como siempre un gusto compartir estos programas seguramente nos estaremos viendo el jueves para seguir ampliando todo lo que hablamos sobre estos prospectos y de los que salgan en el draft de la NFL para ya ponerle una un escudo a cada uno de los de los jugadores que van vayan siendo seleccionados y mucho la gran mayoría de los que de los que hablamos en este programa que es lo interesante porque al final podemos hablar mucho de especular con el tema del contexto donde van a caer y esto me parece que es una parte fundamental al final yo vengo intentando que el grade de un jugador se termine de realizar cuando un equipo lo elige porque el contexto donde cae es importantísimo no te digo que es una parte no es un 50-50 pero es una parte muy importante casi que fundamental en el jugador en el tipo de esquema en la necesidad del equipo en el momento que está pasando ese equipo son muchos factores y creo que darle un contexto al momento que es seleccionado el jugador ya saber a qué equipo va a qué esquema va a darle todo ese contexto creo que vamos a poder hacer un mucho más rico análisis de cada uno de estos jugadores que hemos hablado muchos muchos de ellos no pero algunos de ellos el jueves que van a salir no vamos a haber hablado acá porque siempre nos están en sorpresas los los equipos de la NFL si no preguntarle al al director de esta orquesta de del podcast si no lo si no lo ha sorprendido su su mismo head coach lo podemos decir mejor no hablemos de ciertas cosas no me hagas no me hagas recordar de que Cole Strange que después jugó una buena temporada no puedo decir nada de Cole Strange no no ni yo ni yo me río de no 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 pero fue más la situación la situación de de corridas tras bambalinas para para frente a la sorpresa que nos dejó New England le ha pasado a toda una gran mayoría de programas que no son insiders de la NFL pero pero bueno es lo que digo muchos de ellos no vamos a poder haber hablado acá porque al final el hablar de 6 jugadores es lo que lo que tiene hay veces que no vas a poder hablar de todos y a pesar de que cubrimos más de 32 jugadores algunos de ellos se pueden haber terminado pueden ser seleccionados en la primera ronda y bueno eso creo que es lo 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 importante de bueno en ese momento poder hablar mejor programa no me creo que tener mucho más nos nos reencontramos cuando Noha lo decida para mí siempre un gusto poder estar acá y charlar un poco no de college pero sí del draft ya vamos a tener tiempo para hablar del college se nos viene un 2023 de las dance del playoff de cuatro equipos así es así es señor Agustín Espósito amigo como siempre también un gusto haber compartido estos análisis posicionales edición 2023 este capítulo de Redshift y también nos estaremos viendo el día jueves para ahondar en todos estos prospectos y en todos los que salgan durante el durante la jornada uno del draft de la NFL un abrazo grande para vos Fer un abrazo grande también para para el Puma y obviamente un abrazo grande para toda la gente que del otro lado escucha Redshift Podcast y la invitación está hecha ¿no? para que nos acompañen a todos nosotros sino la transmisión nuevamente histórica de lo que va a ser el draft 2023 de la NFL en vivo por nuestro canal de Twitch NoHuddleOK y bueno muy ansioso realmente por lo que va a ser este fin de semana porque en NoHuddle vamos a tener de todo si no nos sorprendió hasta ahora lo que veníamos haciendo durante todo este mes con la fusión con la aparición de podcast con la aparición de más notas en la página web no se dan una idea de lo que se viene este fin de semana un abrazo grande para todos y bueno nos encontramos el jueves quédense atento a todas nuestras redes sociales síganos en todos lados arroba NFL NoHuddle tanto en Twitter como en Instagram nos encuentran como NoHuddle en Facebook también en esa red social que alguna vez existió meta como se le dice ahora también nos encuentran como NoHuddle NoHuddleOK en Twitch NFL NoHuddle en YouTube y lo voy a decir porque estuve charlando con miembros del equipo sigan por las dudas vayan y sigan por las dudas a NoHuddleOK en TikTok porque por ahí empezamos a meterle también a los TikTok de nuevo señoras y señores gracias a todos por haber estado del otro lado durante toda esta serie de análisis posicionales que hacemos con tanto pero tanto amor en esto que es Red Sheer Podcast mi nombre es Fernando Bapa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare gracias a todos por estar chau chau ¡Gracias! 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 Gracias.